Desde joven se siente atraída por el teatro y la interpretación y realiza varios cursos con el, actor José Luis Gómez y con John Strasberg. En el año 1982 realiza su primer cortometraje, Eres mi gula, al que le seguirán otros como Salida de Misa de 12 del Pilar, también en 1982 y El vividor 2 en 1983. Durante los 80 compagina el teatro, con los cortometrajes y con las pequeñas apariciones en el cine, como la de 1986 en la película de Fernando Trueba, El año de las luces. En 1987 comienza un papel muy recordado, el de Berta en la serie infantil Los mundos de Yupi. A partir de este papel, Ordaz va consiguiendo mayor importancia y tiene un pequeño papel en bajarse al moro de Fernando Colomo y pasa también por el plantel de actores del programa Aver, Aver de martes y 13. Sigue trabajando en teatro y protagonizando cortometrajes. Entre ellos Esa es tu parte con Gabino Diego y con los que gana diferentes premios de interpretación. Participa en películas como, Porque lo llaman amor cuando quieren decir sexo, y en Todos los hombres sois iguales. Consigue mucha notoriedad con su papel protagonista de Peppa y Pepe. Serie en la que da vida a la amiga de Verónica Forqué. En 1997 protagoniza la adaptación en forma de serie de la película Todos los hombres sois iguales. En ese mismo año, su carrera cinematográfica da un importante cambio. Gana el Goya a la mejor actriz revelación por su papel de Lucía en Chevrolet. Su posición en el cine cambia totalmente y hace importantes papeles secundarios en Jojes y Carne. De gallina, dirigida por Rafael Gordón. Protagoniza la película La reina Isabel en persona, del año 2000, en la que interpreta a una actriz que al hacer el papel de Isabel I de Castilla se mete en su personaje y lo vive como tal. En 2002 protagoniza junto a Asumpta Serna Teresa Teresa, en la que da vida a la mística Teresa de Ávila. Sigue haciendo importantes secundarios en películas como El Calentito. Hasta que comienza en la serie de gran éxito Aquí no hay quien viva en Antena 3. En la que interpreta a la mística Isabel. Apodada como La Hierbas por su afición a los remedios naturales. En 2007 participa en la serie sucesora de Aquí no hay quien viva. La que se avecina en Telecinco. Dando vida a Araceli Madariaga. Abandonando la serie en varias ocasiones. Tiene además una importante carrera teatral a sus espaldas. Ha protagonizado entre otras obras. Algún amor que no mate. La dama boba. Electra. El caso de la mujer asesinadita. Cuando era pequeña. Los días felices. La asamblea de mujeres. Estrenada en el Festival de Mérida. Luces de Bohemia y Lúcido. También ha llevado a escena espectáculos de producción propia. Como Aliento de Equilibrista. Siendo autora de la obra junto con Paloma Pedrero. No Nadas. Partitura teatral o Los días felices. Ordaz también es autora de varios poemarios. Como Flor de Alientos. No Seo poemas de Palestina. Editados por Huerga y Fierro.